¿Qué onda señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal en el que por fin ha llegado el momento de anunciar a los ganadores del sorteo de Stream Deck más Crash Bandicoot Insane Trilogy nuevamente gracias a la gente de El Gato Gaming por hacer posible este sorteo. Antes de anunciar a los ganadores quiero aclarar que no fui yo quien los eligió, los eligió la gente del Gato Gaming a través de un sistema computacional de última tecnología que ellos tienen, que hace cálculos y algoritmos y no sé qué tanta fregadera y luego dice quién es el que ganó. Esto lo digo para que no vayan a salir con que, ay Epsilon yo quería que me dieras el premio, lo siento brother, lo siento pero esto es un sorteo y los sorteos son así ¿no? Es todo al azar, ganó quien ganó y perdió quien perdió y así son estas cosas. ¿Qué más les puedo decir? Ahora sí, sin darle más rodeos vamos a anunciar a los ganadores. Recuerden que el primer lugar se iba a ganar una Stream Deck más un Crash Bandicoot Insane Trilogy y el segundo y tercer lugar se iban a llevar un Crash Bandicoot cada uno. Así que vamos a empezar con el tercer lugar. El participante que quedó en tercer lugar y que se gana un Crash Bandicoot Insane Trilogy es... Slender Game X GX, arroba a Guerrero Israel que se lleva a su Crash Bandicoot Insane Trilogy hasta Toluca, Estado de México. Muchas felicidades brother, que lo disfrutes. Segundo lugar y también ganador de un Crash Bandicoot Insane Trilogy es... Julio César Rosario Cruz de Cuautla, Morelos. Muchas felicidades brother, gracias por participar y disfruta tu juego. Y ahora, el primer lugar, el ganador de la Stream Deck y del Crash Bandicoot es... Aldo Israel Pérez de Tlalepantla, Estado de México. Muchas felicidades brother, te llevas tu Stream Deck y tu Crash Bandicoot Insane Trilogy de parte de la gente del Gato Gaming y de tu amigo Epsilon, que lo disfrutes. Ya con eso puedes comenzar tu canal de YouTube y empezar a streamear cualquier cosa que tengas en mente. Muchas gracias a todos los participantes. Para los ganadores, estén al pendiente de su correo porque en cualquier momento la gente del Gato Gaming se va a poner en contacto con ustedes para pedirles sus datos a donde les van a enviar sus premios. Muchas gracias a todos, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!